Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante. Con este vídeo simplemente quiero recordar que la página web del Senado de España sigue sin ser accesible. Sin embargo, en el horizonte se ve llegar una nueva esperanza. Hoy, 14 de julio de 2012, la página web del Senado de España sigue siendo esto. Más o menos la misma página que llevamos viendo más de 10 años. Poco ha cambiado la página web del Senado de España desde el año 1998 hasta ahora. Pero lo grave de la página web del Senado de España no es que siga siendo la misma después de tanto tiempo. Lo grave es que no es accesible. En enero de 2011, realicé un análisis de la accesibilidad de la página web del Senado de España que publiqué en mi sitio web sobre accesibilidad. Este análisis lo complementé con la publicación de tres vídeos en los que explicaba los principales problemas de accesibilidad que presentaba. Y sigue presentando la página web del Senado de España. Los tres vídeos los puedes encontrar en mi canal personal en YouTube. El resumen de mi análisis es que la página web del Senado de España no es accesible y que, lo más grave, debido a ello incumple una serie de leyes que fueron creadas por el propio Senado para asegurar el acceso a la sociedad de la información de todos los ciudadanos. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, ya se sabe que en España todo es posible. Tan posible como tener una diputada del Partido Popular, llamada Andrea Fabra, que le grita que se jodan a los parados o a los diputados del PSOE. Siempre nos quedará la duda de a quién le gritaba. Y no pasa nada. O tan posible como que Celia Villalobos Talero, antigua alcaldesa de Málaga, actual diputada por el PP, por el Partido Popular en el Congreso y vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de España, se refiriese a los discapacitados como los tontitos, por dos veces en el Palacio del Congreso de los Diputados en el año 2011. José Bono, presidente del Congreso de los Diputados por aquel entonces, le pidió a Celia Villalobos que cambiara de término y dejara de referirse a los afectados de deficiencias físicas o psíquicas como tontitos. A lo que la diputada del PP respondió que hablaba de forma coloquial, como se habla en mi tierra. La cosa no acabó ahí. Posteriormente, la diputada del PP Celia Villalobos se refirió a José Bono, recordemos que por aquel entonces presidente del Congreso de los Diputados, como fascista. ¿Y qué le pasó a la diputada del PP Celia Villalobos? Pues que se volvió a presentar, volvió a ser elegida diputada y además, en la actualidad, ostenta el cargo de vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de España. ¡Olé! La lección que podemos aprender de todo esto es, insulta y llegarás lejos. Pero, ¿qué me pasaría a mí si llamase mente cato, inútil, descerebrado o mentiroso a un político? Teniendo a estos políticos que tenemos, con esta sensibilidad y preocupación por los tontitos, no es de extrañar que la página web del Senado de España no sea accesible. Sin embargo, no todo está perdido. Ya, ya lo sé, sin la banda sonora de la Guerra de las Galaxias no queda igual, queda muy patético. Pero George Lucas, John Williams y Les Guy me denunciarían por derechos de autor si la utilizo. Episodio V. Una nueva esperanza. Nos encontramos en un periodo de revuelta civil. Las redes sociales rebeldes, atacando desde una base oculta, han logrado su primera victoria sobre el malvado Imperio P2. Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos secretos del arma total y definitiva del Imperio. ¿Cuál será? La nueva página web del Senado de España. ¿Qué es esto? Resulta que hace unos días se celebró en Madrid el primer Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña. Gracias al soplo de un colaborador de las fuerzas rebeldes, me pasaron un tuit en el que aparecía una fotografía de la nueva web del Senado de España, que en pocos meses estará operativa. Según parece, la nueva web la presentó José Ángel Alonso, jefe del Área de Desarrollo del Senado. Desgraciadamente, me sorprendió negativamente esta noticia, ya que ponía que estará operativa en pocos meses. ¿Por qué me sorprende? Recordemos lo que comenté en mi último vídeo sobre la página web del Senado. El 22 de diciembre de 2010 se publicó en la página web del Senado de España un procedimiento abierto para la renovación del sitio web del Senado. Según el pliego de cláusulas administrativas particulares de este procedimiento, en la cláusula 6 se indica que el presupuesto máximo de licitación para la página web es de 310.000 euros. Y en la cláusula 24, ejecución del contrato, se indica que el plazo de ejecución de la página web es de 6 meses, se supone que a partir de la firma del contrato. El contrato de la página web se adjudicó a la empresa BAS Consultoría de Sistema Sociedad Limitada y fue firmado el 14 de julio de 2011, por lo que en 6 meses después, el 14 de enero de 2012, el nuevo sitio web del Senado de España ya tendría que haberse puesto en funcionamiento. Sin embargo, hoy es 14 de julio de 2012, ya han pasado 6 meses desde la fecha prevista de finalización y seguimos teniendo esto. Y con esto finaliza este vídeo en el que he explicado por qué debemos tener la esperanza de que en poco tiempo tendremos la nueva página web del Senado de España. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo en mis páginas web www.http.dlsi.ua.es y en www.http.dlsi.ua.es Podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta de Twitter, arroba sergiolujanmora.